Un severo impacto al erario significará el pago de las jubilaciones del Gobierno Municipal de Celaya, debido a que para el año 2024 requerirá de 96 millones de pesos anuales para pagarle a 590 funcionarios que hayan tramitado su terminación laboral por años de servicio, dado que en la actualidad son 70 millones 825 mil 137 pesos que se etiquetan para el pago de jubilaciones al año, explicó Erika Cruz Soria, oficial mayor del Gobierno de Celaya. Bueno, también tenemos el pronóstico de que este año, que ya está dentro de este presupuesto que te acabo de mencionar, va a haber un incremento de 52 jubilados, para esto son 34 hombres y 18 mujeres los que se estarían jubilando en este año. En total, ya incluyendo el pronóstico que tenemos del 22 al 24, es un incremento de 113 jubilados. En el 23 vamos a tener 38 y en el 24 vamos a tener 23. Esto nos da una proyección aproximadamente de unos 25 millones 875 que se estarían incrementando, aproximadamente cerrando la administración con 96 millones. Fue en el año del 2012 cuando se abrogó la jubilación a cargo del Gobierno Municipal, dado que los funcionarios podían solicitar su derecho con 25 años de servicio en el caso de las mujeres y de 30 años para los hombres, pero ahora solo pueden hacerlo conforme a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, debe apuntarse que cuando un exfuncionario fallece, la pensión no es transferida a la esposa. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.